Un lamentable hecho quedó al descubierto en horas de la mañana de este día viernes, lo que hizo que se enlutara por completo todo el sector de San Vicente en la comuna de Calle Larga. Es que en una parcela ubicada en la calle Hugo Jordán, un hombre de 74 años de edad, identificado como Ezequiel Eustaquio Paez Riquelme, decidió quitarse la vida, colgándose de un nogal al interior del predio agrícola. El jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de los Andes, subcomisario Carlos Alegría, aportó mayores antecedentes de esta lamentable situación. En horas de la mañana, el fiscal de turno acá en la ciudad de Los Andes solicita la concurrencia de funcionarios de establecimiento de homicidio a un sitio de buceso donde se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. Al concurrir al lugar se establece que efectivamente era un hombre de 74 años de edad, que emprendía desde un nogal de una parcela en la comuna de aquí de Calle Larga, que no había tomado esta determinación conforme a alguna motivación que se está investigando. Según informó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, el cuerpo del hombre fue encontrado por un familiar y mantenía una data de muerte de aproximadamente 5 horas, por lo que se investigan las motivaciones que lo llevaron a tomar esta drástica determinación. El lugar fue encontrado por uno de sus hermanos, quien da cuenta de este hecho, y nosotros concurrimos a establecer cuáles fueron las motivaciones y determinar que no habría en el lugar implicancia de terceras personas en la decisión que él adopta. Sí, efectivamente estamos trabajando con la finalidad de determinar cuál habría sido la motivación que él tuvo para tomar esta determinación. La última vez que lo ven es el día de ayer, por lo tanto en horas de hoy en la mañana, él habría tomado esta determinación. ¿Ahora se me deja información si este predio era de él, era un trabajador de este lugar? Sí, son antecedentes que estamos recopilando, pero la finalidad proporcionó a la fiscalía. Se estableció que el sujeto dejó una carta explicando los motivos de su drástica decisión a sus familiares. El cuerpo del oxiso fue remitido hasta el servicio médico legal de San Felipe, donde tras la autopsia se determinará la causa basal de la muerte, aunque en principio sería asfixia por ahorcamiento del tipo suicida. No, 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 no.